A todo el personal avistado, mañana es el día de la limpieza de estado. Cabo Dacto, presente en detención. Cabo Dacto, a detención. Cabo Dacto, presente en 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 detención. ¡Demonios! ¿Qué le pasa ahora a este cacharro? Dale una patada, suele funcionar Ya habló el espelto Pues yo no pienso tocarlo ¡Valderás en el infierno! A todo el personal asignado Mañana es el día de la limpieza ¡Adiós! Oye Feng, dijiste que eran ocho cajas para entregar Pero yo solo veo siete ¿Qué quieres decir con siete? Pues el billete de Mbal ¿Qué decía ocho? No, no, no exactamente ¿No exactamente? No es tan difícil encontrar ocho cajas y gantes Dirá, voy a comprobar Pero si has metido la nota tendré que informar Si no me cuentas algo útil Tu cadáver va a acabar en una de esas cajas El código para pasar por las oficinas es Uno, ocho, siete, nueve Qué raro ¿Por qué no te resistes ni gimoteas? Porque tienes un cuchillo Claro Gracias por ser tan servicial Ya te lo he dicho Uno, ocho, siete, nueve ¡Gracias! 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 ¡La cámara ha detectado un intruso! ¡Gracias! 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 ¡Que recuerda a los soldados que cada bala lleva una noche extra de odio para destruir al enemigo! ¡Gracias! 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 No necesitar a usar tantas ruedas sería menos aburrido. No sé qué manía les ha dado con guardar el equipo. ¿Qué cuentas da la vida? Me di en esto porque quería ser un ninja. Y ahora ando siempre escondido en la oscuridad, matando gente a la que no conozco. ¿Y si me escribo en la escuela de ninjas? ¿Y si me escribo en la escuela de ninjas? ¿Y si me escribo en la escuela de ninjas? ¡Ah! ¡Ah! Parece que hay cuatro departamentos encargados de registrar los embarques y reparaciones. Adoro la burocracia del ejército. Intenta encontrar los registros de los otros tres. Eso está hecho. Gracias. 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 Por tu propio bien, no grites. Por favor, hazle lo que me digas. Busco a tus jefes. ¿Dónde está el centro de mando? Ahí tienes un ascensor, que sube hasta el centro de mando. El jefe de la base debe estar en él. Gracias. 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 Fusibles en Alden. Gracias. Buen trabajo, Fischer. Estoy cargando los códigos de armado para Green. Lambert, si ocurre lo peor, y aún sigo aquí. No digas eso, Sam. Se recuerda a los soldados que Calamara lleva una noticia extra de odio para destruir al enemigo. No digas. Es una buena noticia. No digas. No digas. No digas. No digas. Es un maravilloso muñeco. No digas. No digas. No digas. Es un maravilloso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Señor, hemos terminado la inspección preliminar de la Plataforma Oeste. ¿Cuál es el informe, Capitán? Todos los test. ¿Qué bien? Pues no había ningún fallo, señor. ¿Ningún fallo? Qué curioso. Tenemos un buque de guerra de 80.000 millones en el fondo del mar, hundido por un misil que salió de esta batería. Faltan menos de 12 horas para una guerra que matará a millones. ¿Y usted me dice que no hay ningún fallo? Todo estaba en orden, señor. Le aseguro que... Capitán, solo dos personas pudieron autorizar ese lanzamiento sin aprobación superior. Usted y yo. Sé que yo no lo hice, así que si no hubo ningún fallo. Repita todas las pruebas y luego vuelva a repetir cualquier prueba que el Capitán pasara por alto. Quiero saber qué pasó con mi misil. Sí, señor. Fuera de mi vista. Esto lo resuelve todo. El misil partió de allí, pero no lo dispararon a propósito. Eso está bien. Podemos evitar la guerra. El problema es que alguien disparó el misil a propósito. Por ejemplo, Daxedlan usando los algoritmos de Serkesi. Es verosímil, pero aún necesito saber si en la bios de la plataforma que disparó el misil se ve la firma de Devorak. ¡Suscríbete al canal! 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 útil o hemos terminado la muerte antes que el deshonor pero qué destarudo eres cabo de un bohuan 825 775 867 820 buen trabajo con otra orden de embarque nos haremos una idea más precisa de sus recursos en vehículos mecanizados la encontraré y 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 ¡Sólo es la luz! ¡Sólo es la luz! ¡Socorro sobre fuego! Buen trabajo. Con otra orden de embarque nos haremos una idea más precisa de sus recursos en vehículos mecanizados. La encontraré. Lo que hemos visto es que la primera vez se cambia en el palecáisio de lo largo del año. Dice un poco de agua. Vamos a buscar el agua, está la masa. Hay una pequeña otra híamoslla que es el agua. Oh, quizá no. No. No empieces con el rollo de quién eres tú. Ya somos mayorcitos. Está bien. ¿Qué quieres, Yankee? Esta batería está en el convoy logístico de Kaeson Munsan. ¿Qué efectivos tiene esa división? No te lo diré. Vas a matarme igual. Esto es un juego, coronel. Y tú ya has perdido. ¿Vas a condenar a la muerte a otros 50.000 hombres? Morirán tus hombres, no los míos. No son mis hombres, coronel. Ni tuyos. Solo son hombres. Maridos, padres, hijos. Como tú y yo. ¿Tienen que morir por culpa de nuestros errores? Tenemos una superioridad de 8 a 1 en blindados. Artillería e infantería contra vuestra segunda división de infantería. ¿8 a 1? No podéis vencer. Kaeson Munsan será el punto clave. Después, Seúl caerá en 72 horas. Los guerreros nunca mueren. Ya he cumplido con mi deber. Ya he cumplido. Dios mío, Cícer. Estas cifras triplican nuestros cálculos. Conozco a muchos agentes en la zona, Lambert. Lo siento, son buenos chicos. Pero espero que tengan su seguro de vida al día. Los hacipar. Le corte. Las calette. Los carlos. La sensación del huracán Rad pillan. Los carlos. Los mares. Los mares. Los mares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya voy. Gracias. 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 Bien, esos son los códigos de cancelación Aún debo puentear el circuito manual de la sala de control de misiles Rápido, el misil se acerca al USS Reagan a toda velocidad Una pena, me encantaban las películas de ese hombre ¿De qué estás hablando, Sam? No me hagas caso, Green, cosas de viejos ¿Qué está ocurriendo? Ha caído uno de los muertos Mierda, tenemos una baja Parece que tenemos problemas Hey, psst Puedo puentear el circuito manual de la sala de control de misiles Rápido, el misil se acerca al USS Reagan a toda velocidad Una pena, me encantaban las películas de ese hombre ¿De qué estás hablando, Sam? No me hagas caso, Green, cosas de viejos No me hagas caso, Gracias, pour ti Chao, estoy en el as呀 Buen trabajo, misil neutralizado ¿Destruido? No, pero la cabeza no puede armarse Si impacta contra el Regan, se aplastará contra él como una lata de cerveza Eso de aplastar latas de cerveza se les da bien a los marineros Muy gracioso, ahora tienes que ir al punto de extracción Vale, voy de camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La estimación inicial de bajas durante las primeras 24 horas es de... Dios mío. ¿6.000? ¿Es un error? Más del 90% son bajas enemigas. Se calcula que nuestras pérdidas serían menos de 1.000 hombres. ¿Menos de 1.000? Lo dices como si fuera una buena noticia. Señor, es una locura. Los rumores y las dudas provocan el pánico. Es un ataque preventivo. Nuestra inteligencia afirma que Corea no lanzó el misil intencionadamente y hasta que tengamos pruebas, Seúl es un objetivo. ¿Qué opciones tenemos para defender la ciudad? No hay ninguna estrategia razonable que no pase por el uso de las armas nucleares. ¿Y si esa es la opción? Hace 38 horas el ejército norcoreano declaró la guerra en la península de Corea. Su objetivo es conquistar Seúl en 72 horas. Las fuerzas americanas y surcoreanas han ejecutado maniobras de retirada para llevar a las divisiones norcoreanas por rutas separadas. Hace seis horas, la primera de esas divisiones ha alcanzado Seúl y ahora intenta apoderarse de infraestructuras vitales. La primera es un repetidor de telecomunicaciones al norte de la ciudad. Por desgracia, el ataque informático que hundió al Wolf se difundió a través de ese repetidor. Si el ejército norcoreano consigue esa información, tendrá un pretexto para justificar su invasión y obligar al resto del mundo a que acepte la ocupación de Corea del Sur. Tenemos que adelantarnos. El ataque informático que disparó el misil contra el Wals provenía de Seúl. No he conseguido rastrear su fuente más allá del repetidor y ni siquiera estoy segura de que no se originara allí. No es descabellado pensar que se trate de una maniobra de Corea del Sur para obligarnos a entrar en guerra contra sus vecinos. He intentado hackear su sistema, pero se trata de un canal seguro y los daños provocados por el combate han aislado la mayoría de los puertos de entrada. Tendrás que ir allí, recuperar los datos manualmente y después mandarlos por conexión directa para que podamos estudiarlos. La CIA tiene varios refugios en Seúl que sirven para facilitar la entrada a sus agentes y esconder a disidentes. Suelen camuflarlos como domicilios normales. Estoy preparando un plan para introducirte en uno de esos refugios antes de que se produzca otra retirada masiva de agentes. Cuando estés dentro, nuestros hombres se retirarán y el frente norcoreano sobrepasará tu posición. Eso te dejará detrás de la fuerza principal, pero por delante de las tropas de apoyo. Tendrás una pequeña zona de seguridad, así que te recomiendo que no salgas de ella si no quieres encontrarte con un batallón enemigo entero. El USS Ronald Reagan está preparado para enviar un Prouler EA-6B equipado con un receptor láser. A su hombre se le entregará un dispositivo que rastreará el avión y le transmitirá los datos. Se trata de una comunicación segura al 100% que no puede ser interceptada ni mucho menos decodificada. Cuando su hombre esté en posición, el avión despegará para recibir los datos. Con todo, es una operación muy arriesgada. Espero que no me decepcionen. Cada uno de esos aviones cuesta más de 60 millones de dólares. Bienvenido a la guerra, Fischer. El avance principal ha sobrepasado tu posición. Pero se esperan combates esporádicos entre unidades separadas del grueso. ¿Con qué bando estoy? Con el tuyo. No eres un soldado regular, así que todo el que te vea aliado o enemigo, te disparará.